Bueno, es la convocatoria a todos los jóvenes que conforman las organizaciones que el Consejo Económico y Social tiene como protagonistas. Empresarios, trabajadores, iglesias, vecinalistas, universidad, que durante cinco años vienen desde la vecinal FENIC y con la independencia que corresponde, estudiando temas, sugiriendo acciones, investigando cuestiones y sobre todo usando el diálogo como la herramienta fundamental para juntarnos y darle prioridad a las cosas más importantes. Por eso es que esta enorme cantidad de jóvenes que han venido representando a más de 13, 14 instituciones, para nosotros es central, ya que abre un camino que el Consejo no tiene solo que ser lo que es, sino proyectarse, es el futuro, sembrando al diálogo como la herramienta más importante del progreso, mirando nuestra comunidad a 20, a 10, a 15 o 20 años. ¿Cuáles ven las mayores demandas? ¿Cuáles consideran que son los aspectos que hay que mejorar de la ciudad? ¿Qué pueden aportar ustedes desde la juventud? Una de las principales cuestiones de las cuales vemos necesarias a resolver pronto o dialogar también es la cuestión de la noche, las drogas que se mueven en la ciudad. Creemos que son una de las cosas que apartan y que logran desvirtuar al principal objetivo, sentido que tienen los jóvenes que prepararse, fortalecerse, formarse profesionalmente y que terminan siendo o entrando en ese ámbito de pobreza o mediocridad, la cual no nos permite alcanzar cosas mayores y mejores para su vida, para su familia y para el lugar en el cual se mueven. Así que creemos que es una de las principales cosas a tratar, o por lo menos de mi parte. Bueno, ahora como Consejo Económico y Social Joven, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo siguen cuando se juntan nuevamente? ¿Cómo va a ser el trabajo? Bueno, esta primera reunión, como decía recién, ha sido de apertura para conocernos, fortalecer los vínculos entre nosotros y tenemos proyectado una reunión antes del fin de año para terminar de organizarnos bien, fortalecernos aún más y ya comenzar a proyectar qué temas vamos a tratar, qué soluciones traemos a esos temas también. Así que el próximo año será un trabajo arduo y de muchos encuentros.